Hoy caminando de vuelta hacia vos Hoy es tan fuerte el vuelto que sobra Es para mí Hoy cuenta que te voy a desconfiar ¡Ay, Dios! Hoy cuenta que te voy a desconfiar Y acostumbrerá No esperamos nada de vos Igual que siempre estoy Igual que siempre voy soñando Esperando un milagro de vos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hoy cuenta que te voy a desconfiar ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!